En esta ocasión, Arqueología de la violencia, nuevos paradigmas en el pensamiento y el lenguaje para la praxis no violenta, gran título. Carlos Mendoza Álvarez y Héctor Conde Rubio son los compiladores, editado por la Universidad Iberoamericana y Colofón. Bien, este es un libro realmente grande, o sea, 300 páginas, pero ahorita ven la cantidad de autores, la cantidad de temas que se abordan. Es el resultado de un proyecto de investigación llamado Historia, Violencia y Redención, que forma parte de la investigación de teología hermenéutica y praxis del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. No sólo hay investigadores de la Universidad Iberoamericana, hay investigadores de muchos lugares, de Guadalajara, de Estados Unidos, de muchos lugares, de muchas universidades, y no sólo teólogos, sino que hay filósofos, hay estetas, hay antropólogos, politólogos. Es un libro muy, muy completo, complejo en ese sentido, porque va trazando caminos de una a otra disciplina y todo siempre analizando la arqueología de la violencia. Y no necesariamente como de dónde viene per se, sino cómo surge, de dónde surge, en qué espacios está en ciernes la violencia y se vuelve un problema y cómo escala. Ahora no voy a hacer una gran, gran lista de todo lo que se dice en este libro, porque de verdad es muchísimo. Sólo voy a ver las temáticas que tiene, y una de las que más me interesó fue con la estética, pero veamos las grandes temáticas que tiene. La primera parte es justo violencia y ciencias sociales. Ahí tiene, por ejemplo, la violencia, un problema ético-político, el abordaje desde una ética de lo concreto. El otro capítulo es el sujeto de la resistencia ante la violencia del Estado capital. Otro capítulo será el retorno de los comunes estrategias para pensar y actuar más allá del Estado y el capital. Entonces ya vemos una onda ahí que estamos pensando mucho en economía, estamos pensando mucho en historia y estamos pensando mucho en política. Sobre el desmontaje ideológico de la violencia, cuatro contraejemplos, que será otro de los capítulos y tiene otros tres capítulos muy, muy buenos también en esta sección. Ya llevamos siete capítulos que tienen que ver violencia y ciencias sociales. La segunda parte del libro será violencia y género. Así que para todos, ustedes, todas ustedes, las que les interesa la violencia del género, va a estar muy bonito y sobre todo, el que me llamó muchísimo la atención fue el primer capítulo que se llama El feminicidio como dispositivo de dominación machista contra los procesos de subjetivación de las mujeres. Eso a mí me llamó muchísimo la atención y sobre todo ahí sí quiero citar un cachito que me parece muy potente de la autora que es Citlalin Ulloa Pizarro y cito. El dispositivo de dominación machista consigue que las mujeres en México no estén encerradas en una cárcel que las vigile y las castigue, sino que estén aprisionadas en un país que funciona como un panóptico en el que constantemente son vigiladas, juzgadas, castigadas y controladas por un grupo de celadores que no son siempre hombres. Esa a mí me voló la cabeza, ¿no? Digo, estoy metido más o menos en eso, sé de todo lo machista, en realidad intento yo ser lo más consciente de mis acciones lo más que puedo, pero de todos modos el leerlo y el que te lo estén diciendo de una manera tan buena como lo está haciendo Citlani es muy muy bueno y es bastante esclarecedor y te enfrentas con cosas que a veces no piensas. En esa parte solo tenemos tres capítulos, uno es el que ya les mencioné. La tercera parte será violencia y cultura, de hecho por esta sección fue por la que me acerqué a este libro, por mi tesis en la maestría y ahí vamos a tener cuatro capítulos, el primero cultura de violencia, el teatro de la crueldad y otras prácticas extremas en el arte contemporáneo, muy buen, buen capítulo. Después sigue la violencia en el ver, el arte como principio desestabilizador y de revuelta estética, seguimos con la dádiva de la expresión artística y la desestabilización teológica de la hegemonía de la violencia y el cuarto capítulo será recordar la violencia, pedagogías riesgosas y estéticas polémicas, que se va a tratar un poco de cómo las obras de arte recuerdan la violencia, los grandes monumentos, los grandes memoriales, al muro de Berlín, grandes asesinatos, el holocausto, estas cosas. Entonces es muy bonito, ese literalmente es bonito, no me parece agresivo ni nada, más bien plantea un pequeño, un atisbo de esperanza en todo esto del arte y cómo se enfrenta a la violencia. En cambio el primero, la cultura de violencia, el teatro de la crueldad y otras prácticas extremas en el arte contemporáneo, sí se va así como a lo bien duro, bien denso. Bien, vamos con la cuarta parte que será violencia y filosofía. Esos dos capítulos, ya nada más con sus nombres, se van a dar una idea de qué es lo que está pasando. Con el primero se dice el Logos de Heráclito y el Logos de San Juan, Genné Rirard, en confrontación con Heidegger. Ahí estamos nosotros enfrentándonos a filosofía pura y dura y viendo justo como la epistemología, o sea, el Logos, ¿no?, como violencia. Eso es súper interesante. Y si es el mismo, el Logos de Heráclito y el Logos de San Juan, ¿cómo se están pensando esos Logos y cuáles son las violencias que emanan de ese tipo de conceptos? Muy interesante y también desde la visión de Gerard. La quinta parte será violencia y teología y con eso acaba el libro y tendrá tres capítulos y también se tratarán de otras cosas, pero siempre desde esta visión cristiana, desde esta visión teológica. Tráfico sexual y feminicida a lo largo de la frontera, remembranza de nuestras hijas, es el primer capítulo. El segundo, Arqueología de la violencia sacrificial por una deconstrucción de la idea de redención en clave de temporalidad cairológica. Ese justo lo escribe uno de los compiladores, Carlos Mendoza Álvarez. Muy muy buen libro, muy muy buen capítulo. Y el último capítulo será el discurso teológico feminista de la redención frente a los mecanismos de violencia. Cómo se enfrenta el feminismo, a veces el machismo, digamos desde lo teológico, ¿no? Y cómo debe de cambiar la teología y la visión teológica en pro de la inclusión de la equidad de género, de todas estas cosas por las que se preocupan algunos feminismos, ¿no? O sea, de todas las ramas que existen, no quiero aquí crear así muchos conflictos, solamente es ver algunas de las visiones de algunos feminismos que estarían de acuerdo con la autora, a algunos quizá no. Con eso tenemos justamente ya un recuento general de qué es lo que pasa en el libro. Tiene ideas muy muy importantes en cada uno de esos. Yo analicé con más detenimiento los de violencia y cultura gracias a mi tesis y probablemente podría hacer vídeos exclusivamente de esos ensayos que serían ya muy muy interesantes, pero eso lo dejaré para otra ocasión. Por el momento vamos a las calificaciones de este gran libro. En cuanto a dificultad de lectura, se va a quedar con un 4, hemos estado en los 4 quizá últimamente, porque es muy variado. Hay unos ensayos que están escritos como muy claros, muy fáciles, digamos, de leer, de seguir las ideas y los conceptos y hay otros que en verdad son difíciles, sobre todo por ejemplo el que les desea del Logos en Heráclito y San Juan es complicado. Hay unos de la primera sección de las ciencias sociales que también son complicados de seguir los argumentos, entonces hay que tenerle mucho cuidado a algunos, a otros puedes seguir el argumento con mayor facilidad y no tienes que estar tan metido y estar releyendo. Entonces es variadito, pero digamos, dejemos un 4 promediando. La velocidad de lectura le voy a dar un 3, a pesar de que son 300 páginas, les digo, hay unos que se van muy rápido y hay otros que no tanto, pero en general se promedia un poco y se siente no tan grande el libro, gracias un poco a la edición, que es pequeña, buen tamaño de letra y se siente que avanzas. Y siempre es una cosa de percepción lo de la velocidad, ¿no? O sea, se siente que avanzas y entonces te dan ganas de seguir leyendo, en cambio con algunos te sientes estancado, te sientes como que no avanzas y no avanzas a pesar de que lees y lees y lees. Este no es tanto el caso. Y si lo recomiendo, le voy a dar un 3. Lo recomiendo si tienes algún interés específico, ¿no? Con la violencia y las redes sociales, en ese caso es muy, muy, muy bueno este libro, pero en general, para un público general no sería el libro que recomendaría. Por ejemplo, hace unas semanas vivo reflexiones sobre la violencia, ese es un poco más general, más interesante digamos en términos globales. Este es ya cosas muy, muy específicas porque todos los investigadores pues se dedican a un campo más pequeño y los ensayos pues están en un punto, analizando un punto bien específico de la violencia. Bien, si les gustó, como siempre, suscríbanse, campanita para que se enteren de cuándo subimos más videos, dejen todos los comentarios que ustedes quieran, yo siempre contesto y nosotros nos vemos en el próximo episodio de Caminar Leyendo.